¿Y ahora? Ahora tenemos que seguir avanzando. Millones y millones de personas nos piden ahora más responsabilidad. Ahora, más altura de miras. Ahora, más generosidad y consenso. Ahora, confianza y determinación. Por ti. Por nosotros. Por todos y todas. Ahora, ni un paso atrás en libertades. Ahora, igualdad real entre mujeres y hombres. Y cero tolerancia con la violencia machista. Ahora, luchar más que nunca contra el cambio climático. Ahora, más justicia social. Ahora es la hora de nuestros jóvenes, de los autónomos y los emprendedores. Y de defender por encima de todo las pensiones de nuestros mayores. Ahora es el momento. Porque ahora, y no mañana, vamos a transformar este país en la España que nos merecemos. Ahora, gobierno. Ahora, España.